Ahora mismo se está en desarrollo otro evento en vivo y nos vamos para ello al Ministerio Público con el Presidente del Poder Moral y Fiscal General de la República, Tarendt William Saat. En el lugar está nuestra compañera Mariana Mate. Escuchemos lo que ocurre en el lugar de inmediato. Buenos días. Tengan todos ustedes. Buenos días. El día de hoy el Ministerio Público, bajo nuestra vocería como Fiscal General de la República, quiere hacer el anuncio formal a la nación venezolana de un nuevo caso, de una nueva trama en nuestra gesta anticorrupción que hemos enfrentado y revelado en función de la decencia pública. En este caso está vinculado a Fertinitro y lo hemos llamado la fiesta del millón de dólares. En tal sentido, sumado esto a otras tramas que hemos nosotros ido poco a poco desmantelando, por ejemplo en PDVSA, en empresas del Estado, en contra de mafias que han producido el boicote económico de delincuencia organizada, en contra de nuestro cono monetario, en la lucha contra el narcotráfico, etc. Queremos hoy entonces informar sobre esta acción, donde hemos solicitado la detención de cinco personas, entre ellos cuatro altos gerentes de la empresa mixta Fertilizantes Nitrogenados de Venezuela, Fertinitro. Con mayoría accionaria del Estado venezolano, por múltiples irregularidades, en dos contratos adjudicados a las empresas GUS Producciones Compañía Anónima, por un monto total de un millón cuarenta y un mil trescientos setenta dólares, para la realización de la fiesta de fin de año para su personal. Estos gerentes autorizaron la contratación de una empresa que no estaba inscrita en el registro nacional de contratista, sin cumplir con los requisitos de ley para la adjudicación del mismo. Y luego autorizaron el pago en dólares de montos inicialmente presupuestados en Bolívar, es decir, un acto de corrupción dura y pura de principio a fin. Los detalles, pudiéramos nosotros agregar los siguientes. Se investigó, o comenzaron las investigaciones, el 29 de junio del año 2017. Una denuncia que interpuso el supervisor de investigaciones de dicha empresa, petroquímica de Venezuela, Pequibén, con, en ocasión, a la suscripción de contratos para la celebración de fiestas en esta empresa. Quiero recordar que la empresa mixta Fertinitro es propiada en un 65% de Pequibén. Las contrataciones se realizaron a finales del 2016 y fueron presupuestadas en forma mixta en bolívares y en dólares. Entre las irregularidades que detectó el Ministerio Público cometidas por los gerentes de la empresa, destacan las siguientes. Uno, se realizó la contratación a través de un procedimiento de consulta de precios cuando el monto en unidades tributarias excedía a lo establecido en la ley de contrataciones públicas para llevar a cabo este tipo de procedimiento. Dos, ambas contrataciones fueron canceladas en su totalidad en divisas, calculadas en la tasa DICOM, cuando inicialmente fueron presupuestadas una parte en bolívares y otra parte en dólares. Esto se hizo violando procedimientos internos y sin cumplir con una fianza de garantía para ambos procesos. Tres, la empresa GUS Producciones, compañía anónima, para el momento de las contrataciones no se encontraba inscrita en el Registro Nacional de Contratistas, RNC, requisito indispensable para contratar con el Estado y adicionalmente no contaba con la suficiente capacidad financiera para suscribir contrataciones por un monto tan elevado. Además, la ciudadana Alejandra Moya, presidente de la empresa GUS Producciones, forma parte de la empresa Eventos Públicas, compañía anónima, que también ha realizado contratos con Fertinitro. Como se puede observar, está claramente demostrado los presupuestos legales que violan de hecho y de derecho toda norma vigente para contratar con el Estado. En este caso hemos procedido a solicitar la aprehensión de las siguientes personas. Hermes Eduardo Chacín Chávez, gerente general de la empresa Mixta Fertinitro. Herles Humberto Arellano Escalante, gerente de recursos humanos de la empresa. Rosa Virginia Almeida González, supervisora de asuntos públicos y calidad de vida. Eliezer Celestino Medina Torres, gerente de finanzas. Y Alejandra Gabriela Moya Mogna, presidenta de la empresa GUS Producciones. Los delitos obviamente tipificados en nuestra legislación y por los cuales el Ministerio Público procederá a las debidas imputaciones son peculado de los opropios, evasión de procedimiento licitatorio, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir. Como se verá, y pudiéramos rendir brevemente en estos pocos, poco tiempo para concluir esta rueda de prensa. Es un balance sumamente positivo jamás visto en la historia del Ministerio Público en décadas. En total, tenemos 79 funcionarios de PDVSA detenidos, entre ellos 22 altos gerentes. Entre ellos destacan dos exministros y dos presidentes de PDVSA, por distintas tramas de corrupción. 21 personas detenidas por fraude importador con divisa adjudicada a Cadiz en COEX. Más de 20 fiscales procesados por distintos hechos de corrupción, incluyendo el abogado, que no es fiscal, pero perteneció a una red de extorsión vinculada a la anterior gestión del Ministerio Público, Parra Saluso. Dos detenidos vinculados a casos que tienen que ver con la banca privada de Andorra. En total, desde que hemos asumido este cargo en el agosto del año 2017, tenemos 1.232 personas aprendidas por hechos de corrupción, más allá de los emblemáticos que mencioné inicialmente. Repito la cifra, 1.232 personas aprendidas por hechos de corrupción a partir del mes de agosto cuando asumimos este cargo. Además, hay 1.400 personas acusadas. No nos hemos quedado en el simple hecho de imputar. 1.400 personas acusadas, 837 personas condenadas, aparte de ello, producto de la actividad propia de rescate de la ética, la decencia pública. Basta ya que cualquier funcionario público asociado con un empresario o con un comerciante pueda creer que le puede hacer daño a usted, señor ama de casa, trabajador, estudiante, etcétera, impunemente, sin que haya para ello un castigo. Yo creo que las sanciones son en base a lo que establece la ley, en base a lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a lo que el pueblo está reclamando, que tiene sede de justicia. Yo siento que es la gran labor que el Ministerio Público, bajo nuestra dirección, con el equipo que me acompaña, quien felicito y reconozco, directores generales de línea, coordinadores, fiscales nacionales, fiscales provisorios, auxiliares, etcétera, en todo el país, abogados, han hecho para hacer posible esta gran tarea que el pueblo de Venezuela hoy saluda y felicita. Muchas gracias.